El Lancero Preto, de european importaciones, ruta 5, kilómetro 36 y en 091-605-354 para el Lancero Preto y para esas exquisiteces de cerveza, por ejemplo estamos viendo la Ipanema en lata y la Bierkul en lata de 473 ml, espectacular y después también obviamente tenemos la Dunker, la Ipanema Export, ahí en botella de vidrio en botella de vidrio, pack de 6, pack de 12, tapa rosca, 355 ml no ocupa lugar, se fría enseguida y obviamente la Dankel y la Germania, dos cervezas exquisitas para esta época, para esta época de que se viene el calor y viene el frío, se viene el calor y se viene el frío estos cambios de temperatura espectaculares de la mano de european importaciones ruta 5, kilómetro 36 y en 091-605-354, european importaciones para la Bierkul, la Germania, la Ipanema la Dankel y el Lancero Preto, el vino, que se puede tomar tanto a temperatura ambiente como frío, espectacular para esta época, para la cena o para el almuerzo ¿verdad? bueno, muchas cosas, quiere aclarar algo, quiere lanzar algo, yo tengo muchas cosas para hablar con usted bueno, el labio usted, si tiene tantas cosas, desembuche usted pero también quiero que se suelte un poquitito también, quiero que se suelte no quiero, no quiero, yo lo voy a hacer pasar mal como lo voy a hacer pasar mal, y la culpa de todo esto lo tiene Pablo bueno, dele, a ver porque él preparó unos videos, es malicioso bueno él dijo, voy a darle palo al viejo este bien, venga los videos bueno, antes que nada le voy a decir que estuve haciendo zapping en el día de ayer y estuve viendo un poquitito de polémica en el bar estuve viendo un poquitito de séptimo día y estuve viendo un poquitito de santuiceño no hubo uno que lo ignorara no, exacto los que siempre me ignoraron, me ningunearon los que para ellos no existí nunca ahora, bueno, pero eso es cuestión de rating ¿no? el viernes de Patricia Madrid lo atendió fuerte bueno pero, ayer yo pensé que iba a zafar pero viene de... no, no, pero a mí me encanta que no zafar me encanta no zafar sabemos a qué responde Patricia Madrid sabemos a qué poderes defiende sabemos de su ignorancia sabemos de su este falta de sensibilidad humana así que que me atienda Patricia Madrid o Nacho Álvarez este o Leo Avercon o Leo Avercon para mí es todo un orgullo ellos están del lado del poder ellos estuvieron del lado del genocidio y nosotros estamos del lado de la salud del lado de los niños del lado de la soberanía del lado de la verdad la que ellos ocultan así que para mí es un orgullo vengan vengan, salgan bueno en base a eso le quiero decir que no le traje cosas de polémica en el bar porque no está subido a YouTube bien ¿verdad? pero sí tenemos algunos fragmentos de santo y seña y tenemos le voy a decir una cosa para que esté claro así le adelanto a Pablito también tenemos algunos videos tenemos cuatro videos ¿está? de ay de santo y seña y después tenemos un video largo más o menos de 10 minutos de séptimo día donde usted lo va a ir parando o lo vamos a ir parando en base porque habla este habla este muchas veces ahí no me acuerdo Milka Melgar Milka Melgar el del Día del País Martín Chito Martín Aguirre Martín Chito cómo no por supuesto Nacho Álvarez que sí que acepto una entrevista es parte de lo que hay yo lo vi en el Twitter que dijo que tiene que estar está aceptado pero en condiciones claro no te las llevas todas y menos además con los perros que estén ladrando para tratar de sacarte de foco no no con Delgado y con Ojea tuvo mano a mano tuvo mano a mano ahí está después a los últimos cinco minutos vinieron los demás y perdieron una pregunta correcto pero bueno puede pasar pero bueno no en el Canal 4 en un territorio neutro porque bueno no si no me hacen lo del Canal 12 no les gusta la respuesta y me echan ¿te das cuenta? porque claro a ver se van a dar situaciones muy fuertes porque este muchacho ignora te va directo a trancar no ¿qué te parece? lo primero es que sos un ignorante no podés hacer una entrevista al doctor Salles porque sos un ignorante ese es el problema que tiene Nacho Álvarez que estamos en dos dimensiones diferentes es como tener una entrevista con Martín Aguirre un tipo que te niega el Club Bilderberg la conferencia de Múnich la injerencia del Banco Internacional de Pagos cuando vienen las agencias calificadoras de riego que incidan en el país cuando vienen Odone y Lavat ya con las instrucciones de lo que tienen que hacer a ver estamos estamos en un mundo paralelo esta gente está en un mundo paralelo a las casi 1100 personas que están mirando vamos a arrancar por el primer video el primer video es de Santo Iseña el día de ayer donde primero citan vamos a decir está en desorden pero se lo vamos a poner en orden en este orden se refieren a unas declaraciones suyas en el diario en el observador si con Carolina de Lisa exactamente vamos a ir primero con ese video que es el video número 1 y vamos a ver que pasa y ustedes pónganse los auriculares escúchelo porque me gustaría que usted le responda bien, correcto como no y la verdad que le ha ido bastante bien pero hay una nota que le hizo el diario del observador no la escucho una entrevista no tenemos retorno no tenemos retorno solamente un párrafo para que veas lo que él dice que piensa que linda remera que precioso o si está un poco loco muy loco o se hace loco fíjate lo que le dice a la periodista le dice estamos corriendo ahí en la sancioneta en la camioneta estamos corriendo el riesgo de que se pare una moto acá abajo y haga una ráfaga con una UCI israelí dale volvemos conmigo volvemos conmigo bueno lo que se refiere es parte ahora lo vamos a ver vamos a actualizar el tema del sonido se refiere a una a una a una parte en realidad sobre aparentemente usted se contradice donde en un momento le pregunta Carolina de Lisa le pregunta a usted dice usted le dice que estamos en pleno peligro por 500 dólares somos boletos y ella le pregunta pero a vos te amenazaron alguna vez no nunca lo pasó pero no quiere decir que no estés en peligro no hace falta amenazar precisamente capaz que sin la amenaza podés estar más en peligro porque estás digamos descuidado confiado eso eso en principio después tenemos otro video donde analizan y le dan le dan pala a usted y al posteo de Nicole su hija sobre el tema de los ignoran 750 450 mil folios de Pfizer analizados por más de 3 mil científicos y este y en un equipo multidisciplinario que sale el libro Pfizer Paper donde Pfizer reconoce los efectos neurológicos de las inoculaciones está reconocido yo entiendo eso pero hay algo que a mí me gustaría que ustedes me respondan porque también hay que entender también hay que entender y ya vamos con el video que ya lo tenemos pronto ¿hay una convicción de que ese chofer esté vacunado? bueno no han dado la afirmación es contundente no han dado información la afirmación es contundente en función de lo que está pasando a nivel mundial eso es lo que explicó Nicol como está perfectamente informada momento a momento de lo que pasa con respecto a este procedimiento de 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 control y exterminio y acá lo viven acá se mueren los jugadores jovencitos se mueren y salen los periodistas a querer tapar y tapar y no había autopsia se prohibieron las autopsias eso se refiere en parte de uno de los videos se refiere a eso claro se prohiben las autopsias vamos a ir con el primer video y el médico que hable lo fletan vamos a ir con el primer ahí estemos a ver hay una nota que le hizo el diario observador una entrevista fíjate te quiero mostrar solamente un párrafo para que veas lo que él dice que piensa o lo que piensa no sé si está la verdad que no sé si está loco o si está un poco loco muy loco o se hace loco fíjate lo que le dice a la periodista le dice estamos corriendo el riesgo ahí en la sancioneta en la camioneta ¿no? estamos corriendo el riesgo de que se pare una moto acá abajo y haga una ráfaga con una UCI israelí ¿vos te das cuenta? vos también estás corriendo riesgo caro porque caro es la periodista pero no te rías esta camioneta no es blindada no tiene nada acá en este país con 500 dólares le marchamos los cuatro nos fulminan a los cuatro entonces la periodista le dice ¿pero has tenido alguna amenaza? nada no he tenido ¿no? la gente me para para felicitarme para sacarse fotos ahora eso no quiere decir que no estemos en zona de riesgo los servicios secretos tienen sicarios de eliminación selectiva entonces yo no le voy a hacer el agravio a los ¿cuántos votaron? 260.000 no, no, no 65.000 2% 60.000 no le voy a hacer el agravio a esos votantes de Salles que todos se creen estas pelotubesas ¿no? ni que todos son antivacunas ni nada pero lo que pasa es que a Salles llegás por distintos lados bueno, cortalo ahí va pero este ignorante este que está vive adentro de una botella a la cámara este que vive adentro de una botella ¿sabe quién es Villavicencio? ¿sabe quién es Pechi? ¿sabe quién es Nisman? son la gente ejecutada ni que hablar de los servicios israelí limpiando iraníes vinculados a los al plan de desarrollo nuclear entonces y por otra parte fuera de los temas políticos o geopolíticos ¿cuántos muertos por día hay en el Uruguay? Nacho que vos el narcotráfico en lugar de investigarlo lo alabás para ti son ángeles o demonios ¿te das cuenta? salí de adentro del termo y empezá a investigar como un buen periodista no como un mercenario enteráte lee el Pfizer Paper lee geopolítica lee las masacres que está haciendo el ejército de Israel en Palestina lee todos los crímenes selectivos que tiene el Mossad lee un poquito de lo que son los servicios secretos ¿qué te crees que es la vida? esa pantalla que quieren vender ustedes esa teatralización investigá un poquito muchachos sé periodista desaznate por favor porque si no saben lo que pasa bajás el nivel y al canal 4 por favor levanten el nivel no pueden tener un muchacho que no sepa lo que son los asesinatos selectivos lo que es un Villavicencio ¿saben quién es Villavicencio? el candidato que mataron en Ecuador que se le metió por adentro una camioneta ¿cuántos sicariatos por día hay? Nacho ¿en qué país vivís? claro es el gobierno que tú adulás y por lo tanto querés ocultar la guerra que vive el narcotráfico en el país tú querés ocultar la realidad la realidad de degradación de crisis que vive el país porque estás al servicio del gobierno pero conmigo no va porque yo te desasno yo te digo cómo es la realidad y con respecto a que no me amenazaron y es la verdad no me amenazaron eso no quiere decir que el el crimen organizado o los intereses que pueda llegar a tocar sin amenaza sin aviso te pase a bodega y somos plenos pero somos tan vulnerables se ríe de los servicios secretos este muchacho pero por favor no existen los servicios no existe el Mossad la CIA el MI6 el ISI la Santa Alianza tremendo hay que leer un poquito hay que leer no es solamente guaranguear en un panel de ignorantes no no eso le gustará el 4 eso le gustará el 4 porque baja el nivel del pueblo uruguayo y se puede manipular no es solamente guaranguear hay que estudiar muy bien vamos a ir con el segundo video que es donde o sea tenemos más pero por razones de tiempo seleccionamos esto en esta parte le dedican este y analizan el posteo de Nicole sobre el tema del chofer de Kucha y demás y ahí hacen como un debate y hablan alguna cosa que me gustaría que usted lo analice y le responda vamos a ver vamos a ver allá de la anécdota esta que conviene que le conviene al sistema que esta gente esté loca o está siendo un personaje que nos conviene sabes que yo primero dije la puta después dije vos es la democracia está bien no eso ni que hablar voto clasificado no los eligieron representantes o sea hay dementes como ellos más que ellos o menos que ellos no tan dementes pero que lo eligieron a ellos y está bien que tengan sus bancas ahora que nos conviene que estén locos o que estén haciendo un personaje yo creo que este tipo está haciendo un personaje que no está loco yo creo que está yo creo que las dos yo creo que tiene un grado de locura paramos sigue el video claro el problema es que estos tipos todos estos tipos estos tipos son unos ignorantes y este tipo de lentes se ve que no tiene aptitud de leer se ve que esos lentes no son para leer no toma un documento no toma una noticia pero por lo menos escuchá Pereira por lo menos escuchá un poquito de los informativos internacionales ¿te das cuenta? no podés evidenciar esa terrible ignorancia terrible ignorancia y con respecto a que estoy estoy loco yo creo que ustedes tienen una subversión axiológica en la cabeza que todo lo que es negativo ustedes lo ven como positivo no en balde ensalzaron a Marset y todo lo que es positivo lo ven como negativo por eso me ven como loco ustedes son los que ven bien al narcotráfico y me enorgullece que me vean mal a mí porque si estos tipos me ven bien a mí yo ando errado estoy caminando por el camino equivocado donde están estos tipos no estoy yo dejemos a estos tipos que sigan por allí muy bien seguimos con el video porque sigue este es el video un poquitito más largo que dura un minuto y pico vamos arriba Pablito cuando quieras psiquiátrico tiene si seguro pero no tanto y creo que él aprovecha eso también creo que las dos hay un poco de las dos me parece pero me gustaría tenerlo adelante para sacar conclusiones así que bueno digo yo que no tendrá ningún prurito para venir a la cara para que reclama por tener espacio en los medios este cuando quieras estamos adelante cuando vos quieras nos citamos adelante sin ningún problema yo no tengo problema ahora no voy a Icanal 4 no, no voy a Icanal 4 yo quiero una entrevista en términos neutrales porque también te podría decir vení acá a decirme que yo soy un psiquiátrico venía un dertaque por lo tanto no, vamos a ser en un terreno neutral un terreno neutral porque si no pasa lo del Canal 12 que me echan y los periodistas cobardes quedan hablando yo eso no no soy nabo te das cuenta por lo tanto además tengo 40 años de ejercicio en la profesión de abogado litigando este entonces está aceptado el debate cuando quieras donde quieras menos en el Canal 4 porque además no te voy a dar vos lo haces por plata vos lo que querés es rating vos lo que querés es plata y yo lo que quiero son argumentos te das cuenta entonces está aceptado el debate y te conmino a que muestres a ver si sos valiente y nos encontramos en un terreno neutral por ejemplo lo podemos hacer en la feria de piedras blancas vos llevás la cámara del 4 nosotros llevamos la de Undertac y nos sentamos ahí en Aparillos Arabia y General Flores y ahí discutimos y ahí me decís que yo soy loco porque hablo de la cleptocorporatocracia y ahí decís que no que en realidad es todo un invento mío rodeado de la gente de piedras blancas ahí defendés el contrato Robux PM ahí defendés la gestión de la calle Pau ¿de acuerdo? está aceptado ahora la pelota está en tu casa en tu cancha ¿será que vos aceptás un debate conmigo en General Flores y Aparillos Arabia en la feria de piedras blancas? a ver Nacho ¿vos aceptás eso? yo lo acepto yo voy vos ahora decidís así que Canal 4 no Canal 4 no lo piso Canal 4 no lo piso ¿cómo voy a pisar canales que me me censuraron me ningunearon que me pueden echar como pero ahora lo invitan ahora lo están invitando bueno no bueno pero en qué en qué contexto voy yo voy al territorio enemigo ¿qué necesidad tengo de vivir al territorio enemigo? si soy diputado si soy representante nacional si tengo 65.000 votos ¿quién los vota este? ¿quién vota este? yo tengo 65.000 votos soy diputado de la nación él no se tiró capaz que tiene más votos por eso como no se tiró no sabemos yo me tiré y tengo 65.000 uruguayos que me respaldan como diputado nacional no voy al Canal 4 voy a a General Flores y a París de Sarabia ¿te animás a ir vos allí? yo voy bueno capaz que no fui nunca capaz pero no con usted y con Nacho Galo no me van a matar me van a matar capaz que le erran le quieren matar a Nacho yo quiero matar a usted capaz que yo estoy en el medio limpiando a mí al pedo claro cobro yo al pedo yo estoy totalmente por fuera mi amigo Nacho ¿está? perdero perdón vamos a ir con el tercer video tenemos mucha cosa y tenemos menos tiempo que lo habitual en este tercer video uuuh que fuerte lo que dice en este tercer video dice que usted no tiene huevo para ir a a Santo Icena ya está contestado no pero vamos vamos a ponerlo a ver que dice a ver si usted ve algo distinto algo no estaba funcionando bien incluso da la sensación cuando ven los videos de fuera y que el ómnibus y que el ómnibus se acelera en realidad y se acelera más que la pendiente de la bajada venía a Brasil o sea da la sensación no solo no está frenando porque tiene un freno de mano la mano izquierda y no lo acciona y el freno ese seguro lo habría detenido sino que además él todo hace pensar que está apretando el acelerador con qué fin no lo sabemos no ha hecho declaraciones dice que tiene amnesia que no recuerda nada pero salió una nota del diario El País que a la hora consumía varias pastillas por día que tenía un humor bastante complejo que venía a hacer doble turno bueno tanto que hablamos de la sanidad mental ¿no? cómo se llevó la vida de una persona ¿no? y pudo haber sido una tragedia terrible pero ¿a qué viene todo esto? a que la hija de Gustavo Salle Nicole Salle es odontóloga dice estar especializada en farmacología y asoció al accidente del ómnibus de Kutza a las vacunas ella cree que el accidente del ómnibus fue por las vacunas anti-covid han destrozado la salud ¿y por qué? porque su propio Facebook justamente cuando se hablaba de la noticia de Kutza escribió lo siguiente Nicole Salle esta es la triste nueva normalidad sepan que quienes se inocularon o sea todos nosotros ¿no? por lo menos acá son bombas de tiempo como el chofer ¿entendés? lo inocularon le dieron la vacuna bomba de tiempo hizo lo que hizo han destrozado la salud de billones de personas y ahora a lidiar con las consecuencias esa es la hija de Gustavo Salle el tema de los antivacu... que después que salió esto ¿sabés que? salió medio recular decir que lo había dicho en un sentido más genérico a ver llamarle H ¿no? es directo el mensaje absolutamente directo es un comentario de la noticia de Kutza somos bombas de tiempo perdón ibas a decir no que el tema de que estas personas que replican estos mensajes antivacuna lo dicen sin en base a ninguna evidencia paralo ahí paralo ahí no no seas ignorante no repitas ese disparate no seas ignorante juez Mark Pickman liberó 450 mil folios ignorante salí del canal 4 lee algo ignorante 450 mil folios estudiados por un equipo multidisciplinario de miles de personas confesión de Pfizer pedazos de ignorante no repitan por favor canal 4 no repitan fake news lean el libro en inglés por supuesto eh este Piper Pfizer por favor lean lean todo el material que existe con respecto a los efectos secundarios de la vacuna en virtud de que un juez de Estados Unidos no permitió que Pfizer ocultara por 75 años toda esta valiosa información lee los reportes del Ministerio de Salud Pública por favor pedazos de ignorantes un aumento de 15 mil 214 muertos en un promedio bianual por encima del histórico bianual por favor desaznense no sean burros lean tienen la responsabilidad profesional canal 4 por favor no desinforme no tenga esta gente que no estudia no es una barbaridad está correcto efectos neurológicos sí señor pese a que esta gente desinformada no lo admita está admitido por Pfizer está admitido seguimos con el video que cortó vamos a seguir porque tiene más lo dicen lo dicen en base a ninguna evidencia y como si la tuvieran entonces convencen te mandan un link y se andá a fijarte como reconoces un link de que un link de premio nobel un link de premio nobel el que muere de un ACV ah fue la vacuna te pasó una cosa pero pasó con el jugador de nacional claro se cayó demasiado esta fue la vacuna claro todos que se mueren todos abren la vacuna entonces te hablan como si tuvieran evidencia y transmiten un mensaje sabiendo que no hay evidencia en alguna como si la tuvieran y eso es lo más peligroso porque hay gente que compra ese mensaje no no peligrosos fueron ustedes que no saben que se inoculó a ver ignorantes ustedes saben que contenía el vial no lo saben saben por qué porque el ministerio de salud pública no los investigó porque lo tienen prohibido por contrato porque hicieron un acto de fe y se equivocaron y tiene razón mi hija lamentablemente tiene razón nosotros tenemos otra rama de la familia que lamentablemente no hizo caso y se vacunó es decir que no es que estemos diciendo ojalá pase no ojalá no pase nada nosotros tenemos seres queridos muy queridos que bueno fueron por otro camino pero no digan disparates estudien no se hicieron autopsias por qué no explicar por qué ustedes fueron fueron cómplices durante el terrorismo sanitario que hablaban de muertes y muertes y muertes y no se hacían autopsias por qué no se hacían autopsias por qué los médicos no firmaban el consentimiento médico informado que es un derecho humano y lo violaron violaron la constitución y violaron la ley por qué gustavo oye a Cheto en un primer momento como pediatra grado 5 recomendó que no inocularan a los niños y después se ve que le dijeron si vos se dice en esta te echamos y ahí reculó y dijo que bueno que más o menos está todo reconocido lo que pasa es que ustedes no estudian ustedes son ignorantes lo lamento muy mal el canal 4 seguimos con el video que mando cortar vamos a seguirlo peligroso porque hay gente que compra ese mensaje y está convencido de que todos los demás somos culpables bueno aparte sí claro y no y estamos pagados no son los periodistas y lo peor de todo es que el único discurso que vale es el de ellos claro y eso eso es lo peor pero Pablo ahí va y ya termina pero Pablo si los que los que censuraron fueron ustedes los que no permitieron fueron ustedes ustedes trajeron a funcionarios de la DARPA Pablo Pablito claro vos no sabés lo que es la DARPA ese es el problema Pablo Nacho vos no sabés lo que es la DARPA es el departamento de investigación de avanzada del pentágono de los Estados Unidos donde trabaja moratorio ¿te das cuenta? pero bueno si sabés ni te animás a mencionarlo entonces ustedes trajeron el terrorismo sanitario y censuraron al resto ustedes compraron lo que indicó el foro de Davos de donde viene esto pero ustedes cuando yo digo el foro de Davos se empiezan a reír y a y a bastardear un tema serio yo no sé si lo hacen de mala leche o de ignorantes muy bien vamos a ir con otro video este ya terminaba ahí vamos a ir con otro video que no sé en qué orden está porque vos manejalo tranqui Pablo vamos a ir con otro video que calculo yo que si mal no no sale mencionan que usted está loco vamos con el 4 vamos con el 4 si usted está loco no la pregunta es si usted está loco o es un personaje y Nacho responde algo que dice que usted tiene un grado de psiquiátrico vamos a escucharlo y vamos a verlo bien allá de la anécdota esta que conviene que le conviene al sistema que esta gente esté loca o que está siendo un personal esta gente que nos conviene yo primero dije la puta después dije vos es la democracia está bien no eso ni que hablar voto clasificado no los eligieron son representantes o sea hay dementes como esos más que esos o menos que esos no tan dementes pero que lo eligieron a ellos y está bien que tengan su banca ahora que nos conviene que estén locos o que estén haciendo un personaje yo creo que este tipo está siendo un personaje que no está loco yo creo que está yo creo que las dos yo creo que tiene un grado de locura psiquiátrico tiene sí seguro pero no tanto y creo que él aprovecha eso también creo que las dos hay un poco de las dos pero me gustaría tenerlo adelante para sacar conclusiones así que bueno digo yo que no tendrá ningún plurito en venir a la cara ya que reclama por tener espacio en los medios bien bueno dice que no tendrá ningún plurito tanto que reclama claro lo que pasa es que el concepto de normalidad de este muchacho es un concepto un poco atípico porque para él maltratar sacar un video maltratando a una dama diciéndole cualquier barbaridad para él eso es cordura para mí no para mí en ese tipo de conducta esa conducta de desprecio por otro ser humano esa conducta de prevalecimiento frente a una persona que tal vez por razones económicas tiene que vender su cuerpo yo veo datos psicopatológicos perversos en ese tipo de comportamiento ¿a qué se refiere? ¿cómo es que se refiere? no te hagas el bobo no te hagas el bobo porque vos sabés bien el video vos viste el video de Nacho Álvarez con la meretriz no, no era una meretriz bueno, con la persona que sea pero la viste destratándola no, no ya lo aclaró eso no, no, no aclaró nada yo le voy a decir lo que dijo bueno si querés le digo lo que dijo no, primero digo yo yo vi un video en que destrataba a una dama manteniendo relaciones ya lo explicó 100.000 veces no me importa si lo haya explicado yo estoy hablando si quiere le comento comentá si quiere le digo en ese momento lo que él dice era que era su pareja donde era un juego entre dentro de la intimidad donde estaba dentro de cuatro paredes todo permitido era un juego con su pareja que salió a la luz porque le robaron el teléfono de su casa y le entraron en su casa una conducta típicamente de declaraciones culpatorias que tiene todo el derecho del mundo a hacerla usted a recogerla pero que yo le digo lo que dice él por lo tanto yo lo que me baso en los datos claros y objetivos de lo que era el video yo advierto que este muchacho que además de tener ese video tiene la defensa del narcotráfico tiene problemas de patología psíquica y en todo caso creo que mucho más grave que los que me endilga a mí no, no yo le decía eso él lo ha aclarado en su momento y dijo eso tiene derecho a la declaración es culpatoria por supuesto nosotros no creemos no, está bien cada uno por supuesto tiene que estar todo arriba de la mesa todo tiene que estar arriba de la mesa sí, por supuesto vamos a ir con el video 3 que nos quedó una parte que es donde ahí le dice si usted tiene huevos a ver, Mami eso es lo que nos quedó pendiente pero creo que va a primar la sensatez porque Blanco, Colgado Frente a Plata quieren que el país le vaya mejor Sache viene con ese discurso de el sistema está podrido el sistema es corrupto la parte para Sache no es negocio tejer alianzas con nadie porque él es contra todo el negocio de él es decir que no y no aliarse con nadie pierde el perfil el día que se haga una alianza con unos o con otros va a decir traidor y qué pasó con la casta sos parte de la casta también votaron a Sache se da cuenta que metió a la hija en el parlamento ya de entrada seguro que saben y de eso te voy a hablar yo tengo la duda si Sache se hace loco o está loco a mí me encantaría que le dieran los huevos para venir acá a una entrevista en Santo Iseña se lo estoy diciendo el tanto que agarra el altavoz y grita y demás públicamente lo estoy invitando a que venga a Santo Iseña ok si le da que venga si quiere estar alto parlante trágalo también lo que quiera trágalo a Salleneta también que tiene una camioneta pero a ver si viene porque Orsi ya vio que no quiso venir porque parece que le tiene miedo a algunas preguntas a ver si Sache le tiene miedo a preguntas o se anima a venir ok y si es tan guapo como dice que es bueno bien está aceptado ya lo contesté si a vos te dan los huevos para una entrevista en un lugar neutral como puede ser la feria de piedras blancas en General Flores y Aparicio Sarabia si no te dan los huevos es problema tuyo a mí me sobran huevos para hablar contigo en una entrevista pública o en una entrevista privada donde quieras y cuando quieras ningún problema ahora hablando del tema televisivo por supuesto que el Canal 4 que me ninguneó el Canal 4 que facilitó el terrorismo sanitario Canal 4 que censuró Canal 4 que mintió no, no el Canal 4 no territorio neutral territorio neutral donde quieras cuando quieras y con las cámaras de un dertaque porque lo tuyo es por plata entonces el rating para el 4 solo no lo tuyo por plata yo lo sé así que sí me sobran huevos para cualquier tipo de encuentro donde quieras cuando quieras ¿ah? ¿está clarito? ningún problema pasamos terminamos con séptimo día y perdón con con ay con santo y seña y para las casi 2200 personas que nos están mirando en este momento vamos a ir por parte ahora vamos tenemos el video completo y usted lo va a ir parando de séptimo día donde Mariano López tira el tema suyo de la votación y empiezan a referirse en el día de ayer distintos panelistas del programa de septiembre entre ellos Martín Aguirre y entre ellos Micaela Megal fue fuerte le quiero desear Micaela Megal I'm always thankful for something